Televidentes, gracias por continuar con nosotros y hasta ahora de la tarde tenemos un invitado especial. Él es el presidente del Consejo Municipal, Álvaro Raad. Lo tenemos aquí en las cámaras de ATN Noticias. Bienvenido, Álvaro, a las cámaras de ATN Noticias. Hola, Alejandra, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a todos los televidentes que nos sintonizan ahorita en el noticiero de ATN. Consejal, vamos a empezar con las preguntas del día. Sabemos que hoy, 26 de septiembre, pues todo este tema de la repertura fronteriza nos tiene como a las expectativas de qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, para el Consejo Municipal, usted como presidente del Consejo Municipal, ¿qué expectativas tiene para lo del que viene, lo de la repertura fronteriza como tal? Bueno, evidentemente, desde el Consejo Municipal nosotros teníamos nuestro delegado para trabajar en la apertura de la frontera tres meses atrás o dos meses atrás desde que el presidente Petro empezó a trabajar, digamos, en esta idea de abrir la frontera. Nosotros lo que creemos, o particularmente Álvaro Radad como concejal de Cúcuta, celebro la apertura de la frontera. De verdad que es muy importante que se haya dado esta apertura para el intercambio comercial, para el desarrollo de la ciudad, para el beneficio de la comunidad, para mejorar muchos índices que se han tenido, digamos, disminuyendo en la ciudad y que considero yo que con la apertura de la frontera vamos a mejorar. Sin embargo, yo siempre hago una reflexión, Alejandra, y es qué importante sería que la apertura de la frontera se abra mediante una gradualidad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a una protección de los actores que van a estar, perdón la redundancia, interactuando en esta apertura de la frontera. Por ejemplo, el importador y el exportador. Es importante que, como ustedes saben, la moneda no es absolutamente clara en Venezuela. No sabemos si hay un dólar oficial, si hay un dólar negro, si utilizan bolívares, los bancos están en la misma circunstancia. La pregunta es, ¿cómo se le van a pagar a los exportadores colombianos? Si los importadores colombianos al momento de comprar productos, sí les va a llegar este producto. Y para eso hay algo muy importante, y es la Cámara Binacional. La Cámara Binacional de Intercambio Comercial no se ha dado, y esto es muy importante, para asegurar o proteger todo lo que tiene que ver esos comerciantes, empresarios, industriales que se tienen en la ciudad. Esto por un lado. Por el otro lado, hablemos de la seguridad. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué va a pasar con todas las trochas que tenemos? ¿Cómo vamos a desplegar la fuerza pública? ¿Cómo vamos a desplegar la policía? ¿Qué vamos a tener en todos los habitantes de calle o la gente que migra de Venezuela hacia Colombia y también los que se entran al país a delinquir? ¿Qué va a pasar con todos ellos ahora con la apertura de la frontera? ¿Vamos a tener más migración? ¿Vamos a poner autoridad de migración que ejerce esta protección sobre la ciudad? Y por último, ¿qué va a pasar con la inflación de la ciudad? Estamos hablando que Venezuela prácticamente ya es un país dolarizado. Y esa inflación que nosotros estamos teniendo, somos la segunda ciudad con más inflación en el país. ¿Qué va a pasar cuando la gente entre, los venezolanos entren a comprar los productos en dólares? O sea, ¿vamos a especular con los precios? Eso es lo que puede pasar. Entonces, yo creo que acá celebro, vuelvo y repito, la apertura de la frontera, una promesa de campaña del presidente Petro, que lo estamos viendo ahí en pantalla, pero siempre y cuando se dé la gradualidad y la protección a la ciudad, a la comunidad y al desarrollo empresarial, que es lo que se quiere por parte de nosotros los colombianos. Así es, concejal. Y hablando del tema de, bueno, ya estábamos hablando del sistema, de lo monetario, de lo que es la moneda y todo esto, en cuanto a la gasolina. Vamos a hablar un poco acerca de la gasolina, que es un tema controversial que se ha venido escuchando del presidente, se va a venir a aumentar la gasolina. ¿Qué opina usted acerca de cómo se verá la gasolina en cuanto a la compra de los venezolanos y los colombianos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que analizar en cuanto a la especulación del precio de la gasolina es algo que se venía, algo que se venía como mirando o se venía analizando desde el gobierno pasado. Lo curioso acá es que el gobierno actual habla de que hay que aumentar el precio de la gasolina y cuando no era gobierno, entonces criticaba el aumento del precio de la gasolina y cuando llegan a ser gobierno, se dan cuenta que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles no tiene el suficiente recurso para sostener ese precio de acuerdo a las fluctuaciones que hay en la explotación del petróleo y en el intercambio monetario de dólar frente a peso. Entonces, ahora el gobierno nacional habla de que hay que subir el precio del combustible, lo cual es normal porque no puede seguir subsidiando y no tenemos plata para hacerlo en el país. Así que entra esta discusión y yo creo que un aumento del combustible se va a venir, no a 18 mil o 20 mil pesos como lo están diciendo, pero sí va a haber un aumento de los combustibles gradual. Yo creería que de aquí a diciembre por lo menos de mil a mil 500 pesos por encima de lo que estamos. Manteniendo el subsidio porque ya anunciaron que en la reforma tributaria van a mantener el subsidio. Respecto a Venezuela, para mí es increíble pensar, como economista que soy, que Venezuela que es un país, digámoslo, bastante ahorita empobrecido por su mismo dinamismo comercial, su principal factor de la economía es el combustible y el petróleo. Entonces, eso es como, yo pongo el ejemplo, eso es como cuando yo vivo de vender pan y regalo el pan. Entonces, aquí lo que hay que poner es, yo me imaginaría que Venezuela tendría que nivelar el precio de los combustibles, sobre todo en zona de frontera, para que se haga una libre oferta y demanda entre los dos países y nadie sale afectado con el precio de los combustibles, dependiendo de cómo lo fije Venezuela. Y ahí tendrá que ir, digamos, regulando Colombia los precios dependiendo de cuál es la posición que adopte Venezuela en cuanto al precio de ellos. Bueno, esperemos que sea positivo todos estos cambios que se van a venir hasta el momento con esta nueva reapertura de la frontera. Y hablando de seguridad concejal, vamos a comentarle a los televidentes que en este momento nos están viendo a través de las cámaras de ATN Noticias, cómo se va a venir, en el Consejo Municipal como tal, cómo va a venir tomando este tema de seguridad en Cúcuta. Bueno, primero, lo que vuelvo y le menciono, nosotros durante octubre están invitados todos los que quieran asistir, debido a que desde que estamos en la mesa directiva se han dado cuenta que es un consejo con mucha más transparencia, se están transmitiendo todas las sesiones, vamos a hacer debates de control político, dentro de los cuales con seguridad va a estar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No porque el secretario lo esté haciendo mal como en otras secretarías, sino creo porque es un tema bastante relevante para la ciudad. A ver, sobre seguridad yo siempre he planteado lo siguiente, y lo hablo como concejal de la ciudad, y es nosotros necesitamos patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía, importantísimo, sobre todo en zonas bastante álgidas de la ciudad, donde hay focos de inseguridad, de drogadicción y demás, digamos, nichos de violencia que se pueden generar en la ciudad. Así que es una petición que siempre vengo haciendo desde el Consejo Municipal, que se la ha hecho al alcalde, y realmente esos patrullajes conjuntos del Ejército con la Policía se hacen necesarios en algunos puntos. Y para terminar, sobre el tema de la frontera, por el momento es muy importante militarizar la frontera, para dar esa seguridad de la que estamos hablando y llevar poco a poco esa transición de la nueva apertura de la frontera que tenemos. Concejal, para culminar esta entrevista vamos a hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo, a los ciudadanos cucuteños o de Norte Santanderianos, en cuanto al recibimiento de estos nuevos proyectos que se van a venir tomando a partir de la reapertura fronteriza. Con seguridad, yo creo que eso va a ser muy bueno para la ciudad, estoy seguro que la apertura de la frontera va a ser bastante interesante para el desarrollo de la ciudad, siempre y cuando se haga con altura, siempre y cuando se haga gradualmente, siempre y cuando se haga protegiendo al industrial, al empresario colombiano, sin desmejorar la seguridad en la ciudad por este intercambio que vamos a tener ya totalmente aperturado en la frontera. Así que yo celebro, vuelvo y repito, desde el Consejo Municipal y como presidente del Consejo Municipal, celebro que hayan abierto la frontera, celebro esta apertura, pero hay que tener cuidado en cómo la vamos a abrir y cómo vamos a proteger a nuestros fondos nacionales. Muchísimas gracias, concejal Álvaro Raad, por estar aquí compartiendo en esta entrevista en las cámaras de ATN Televisión. Y seguimos con más noticias, pues agricultores, colombianos y venezolanos intercambian ideas con respecto a la producción en diferentes derivados de sacha, semilla cuyo aceite previene enfermedades cardiovasculares y ayuda a eliminar el colesterol, los triglicerios y las grasas acumuladas en organismos.